Muy bien, en este momento vamos a proceder a alimentar una de nuestras tarántulas. Esta especie es conocida como gramosola rocia o tarántula chilena rosada. Y es así como ellos atrapan a su presa, comienzan a inyectar el veneno, a hacer una digestión externa y posteriormente procederán a alimentarse. Gracias por ver el video.